hoy vamos a realizar un bonito alfiletero original con diferentes telas y ahora que se acerca el día de la madre pues me parece un regalo fácil y súper bonito de hacer que seguro que a vuestras madres les gustará comenzamos comenzamos para hacer nuestro alfiletero cuadrado vamos a necesitar 8 trozos de tela con dos tipos de estampados para que combinen el tamaño de cada trozo es de 8 centímetros por 8 centímetros también vamos a necesitar un trozo de fieltro para la flor un botón dos cintas decoradas de 35 centímetros guarda para relleno y el hilo para decorar el primer paso que vamos a realizar es unir nuestros cuadraditos los vamos a ir uniendo de dos en dos le damos la vuelta y enfrentamos el derecho de la tela con el derecho de la tela que quede exactamente cuadrado y lo fijamos con un alfiletero vamos a ir realizando lo mismo con los otros trozos que tenemos enfrentamos derecho con derecho y lo fijamos una más derecho con derecho y el último vale pues una vez que los tenemos todos unidos vamos a coserlos vamos a darle una puntada solamente por uno de los lados de acuerdo y cuando los tengamos todos unidos continuamos pues ya hemos realizado nuestra primera puntada ahora vamos a ir abriéndolos con ayuda del dedo en primer lugar vamos a planchar los un poquito luego nos ayudaremos más con la plancha vale para que quede bien cuadradito y bien perfecto aquí tenemos el primero vamos con el segundo el tercero y el último muy bien pues una vez tenemos ya esta primer paso dado o hecho vamos a hacer la segunda parte la segunda parte es unir de dos en dos de qué forma combinado entonces volvemos a hacer lo mismo repetimos derecho contra derecho procurando que la costura siempre quede en el mismo sitio y ahora bien importante veis que quedan las dos costuras hacia el mismo lado pues lo importante es que una vaya hacia un lado y otra hacia otro para que cuando lo tengamos todo cosido aquí no quede muy gordo y se vea bonito ahora sí me voy a ayudar un poquito de la plancha para que quede perfecto y otro poquito por aquí me voy a volver a asegurar de que están perfectamente cuadrados muy bien y lo engancho con el alfiler y le vamos a dar una puntada por este lado muy bien pues ya tenemos nuestras dos partes hechas vamos a abrir y planchamos un poquito y hacemos lo mismo con esta y por aquí vamos a darle una planchita pero como podéis ver han quedado nuestros cuatro trozos perfectamente unidos vamos a ayudarnos un poquito con la plancha porque así lo veréis que quedan mucho mejor por aquí y por el otro lado tenemos uno el otro ya veréis que es muy sencillo muy sencillo ahora de terminar muy bien pues una vez lo tenemos ya planchadito y perfecto para terminar enfrentamos los dos derechos y los unimos con un alfiler bueno voy a utilizar un par de ellos voy a poner uno en cada esquina para que no se mueva y vamos a darle una puntada y vamos a darle una puntada alrededor de todo nuestro cuadrado dejando un trozo de aproximadamente este tamaño sin coser para luego poderle dar la vuelta a nuestro trabajo vamos a coserlo pues ya tenemos prácticamente cosido nuestro alfiletero ahora vamos a darle la vuelta al trabajo por el agujerito este que le hemos dejado esta abertura pues procedemos a darle la vuelta poquito a poco voy a procurar que la abertura que le dejéis no sea muy grande porque luego le vamos a tener que rematar con un punto invisible a mano vale y si bueno si no soy muy mañosas en ello eso os va a costar un poquito más si es grande esa abertura bien yo para terminar de darle la vuelta y rematarlo sabéis que siempre utilizo mi palito es un regalo que me trajo una amiga de china y seguramente cuando lo compró nunca pensó que le iba a dar esta utilidad porque es un palito chino para comer vale pues ya esto ya casi está y como veis ya tiene su formita y nos ha quedado perfectamente cosido vamos a rellenarlo para rellenarlo utilizamos la floca vale yo donde vivo no encuentro floca entonces encontré que al final haciendo la compra por internet pues me llegaba antes y la encontraba con más facilidad así que os voy a dejar el enlace vale del sitio donde yo lo compro para que vosotras podáis pedirlo también y así tengáis todos los materiales en casa voy a necesitar un poquito más porque queremos que nos quede bien 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 gordito bien gordito veis a mi se me ha ido un poco la verdad que la abertura ahora rellenarlo tener cuidado porque si no habéis asegurado esa costura se os va a ir abriendo con las manos pero bueno así también lo rellenáis con más facilidad vamos a ponerle un poquito más que bonito está quedando muy bien pues yo creo que ahora ya nos parece ahora ya sí bien pues ahora vamos a coger aguja, hilo y dedal y vamos a cerrarlo pues ya lo hemos cerrado con nuestra puntada invisible ha quedado totalmente cerrado pues ahora nos queda decorarlo para decorarlo vamos a utilizar estas cintas decoradas que me han parecido que combinaban muy bien con estas telas vale vamos a cruzárselas para tapar lo que es la unión de las telas vamos a cruzar por aquí la primera de acuerdo y vamos a darle unos puntos aquí para asegurarla y vamos a hacer lo mismo con la otra vamos a cruzarla vamos a llevarla aquí atrás yo no he rematado la primera porque voy a aprovechar la misma aguja y el mismo hilo para que quede todo bien unido voy a darle un poquito menos que luego cortaremos los sobrantes vale y vamos a ajustarlo un poquito para que le deformite y quede bonito y vamos a terminar de coserlo bien pues ya solo nos queda nuestro último paso ponerle la florecita y decorarlo yo he utilizado este trozo de fieltro vale es un fieltro de lana que tenía de otro proyecto y me gusta mucho el efecto y como queda la flor a vuestro gusto cogéis un marcador y hacemos voy a hacer una flor en este caso de cinco pétalos tres cuatro y cinco vamos a arreglar un poquito de este pétalo el dibujo no es lo mío ya os aviso vale y vamos a recortarlo ya tenemos nuestra flor cortada y ahora vamos a unirla al proyecto para unirla he utilizado este hilo vale es hilo de bordar que es un hilo más grueso y así pues nos dará más más firmeza más dureza vale ponemos la aguja desde la parte de abajo y la subimos arriba bueno parece que ahí está ya vas haciendo y ya la tenemos y una vez aquí arriba unimos nuestra flor y vamos a llevarlo hasta abajo ¿por qué hacemos esto? pues para darle esta sensación de hundimiento la sensación del botón que le hace quedar muy bonito ¿vale? aquí ¿veis? queda hundida y queda muy bonita ahora entre la flor y el botón vamos a ponerle un lazo yo el lazo lo voy a hacer con un hilo con un hilo rústico para darle que se note la diferencia hacemos un un lacito vamos a ver aquí por aquí cogemos y ya tenemos nuestro lazo que quede bien bonito que quede bien grande para que luego con el botón se vea ¿vale? y hacemos lo mismo con el hilo y la aguja lo unimos vale luego le cortaremos estos rabitos tan largos que nos han quedado y ahora por último cogemos el botón y lo cosemos pues ya hemos terminado nuestro alfiletero ¿habéis visto que fácil? es un regalo perfecto ahora que se acerca el día de la madre estoy segura que a tu madre le va a encantar este regalo tan bonito para poner sus alfileres ya sabéis que si os ha gustado no olvidéis darle un like y seguir nuestro canal para no perderos ninguna novedad hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.